Comprar figuras por internet no es para los débiles Si alguien les dijera que es un relato feliz Si alguien les dijera que es como ir a la despensa Ese alguien les mentiría Martonópolis casi me estafan en el rock show Y esta historia es para que a ti no te pase Además del story time les voy a dar 3 consejos Para que compres figuras por internet Todo empezó cuando hice la publicación Yo quería cambiar mi Spider-Man retro por un Spider-Man scooter Este brother por una figura de el buen Toby Goss Hice la publicación en un grupo de venta de Facebook Y él es un cuate comentó Dijo que tenía la figura y dije Ah super bien está completa Le voy a mandar mensaje Lo que me lleva al consejo número 1 Siempre fíjate quien te va a vender la figura Asegúrate que sea una cuenta real Asegúrate de que tenga antigüedad en el grupo Donde vas a comprar Y siempre, siempre, siempre pide referencias De cuando vayas a comprar algo Pero bueno yo empecé a platicar con él Que para empezar debo confesar Que mi error fue no checar El perfil del que me estaban mandando mensaje Solamente vi que su nombre era Johnny Melaslavo O sea Que bueno dices bueno Era un intercambio que yo iba a hacer presencial Entonces no había falla Lo iba a ver si o si Empezamos a platicar Me dijo que tenía el scooter Yo iba a ir al rock show Le pedí fotos del Spider-Man scooter Y me dijo que no las tenía Que me las iba a mandar hasta que saliera de trabajar Dije órale pues carnal Yo te espero Y ya pasó el día como si nada Pero en eso Martonópolis Otra persona Que llamaremos mi ángel de la guarda Me mandó mensaje Diciéndome que la foto Que Johnny había comentado En la publicación Era una foto Que ya le habían mandado a él Y no solo ya le habían mandado la foto a él Sino que también Ya le había vendido la figura A mi ángel de la guarda Y uno de sus cuates Y yo what the fuck Que primero Que tipazo Mi ángel de la guarda Que vio la publicación Y se tomó el tiempo Para advertirme Que este tipo Era probable estafa Y es que estaba yo Muy sacado de onda Porque yo seguía platicando con Johnny Ya poniéndonos de acuerdo Donde nos íbamos a ver En el rock show Y a que hora Lo que me lleva A mi consejo Número dos Si vas a comprarle algo A alguien que no conoces En persona Siempre ve acompañado de alguien Más de una persona Yo recomendaría Asegúrate de hacer la transacción En un lugar público Y donde haya mucha gente En este caso Yo ya tenía planeado Ver al tipo Johnny Con mis grandes amigos Guante Streetplay Y el buen Chisus Yo ya iba con mi banda No había pierde Estaba yo seguro Aunque este idiota Johnny Todavía ni siquiera Le había mandado las fotos Que originalmente Le había pedido del scooter Fue hasta la 1.29 de la mañana Que me mandó las fotos Y eran 100% reales El Spiderman De Toby Scooter En todo su esplendor Pero entonces Si tenía O no el scooter ¿Era de él O qué What the fuck Pues resulta Martinopolis Que las fotos Que Johnny Me mandó a mí Se las mandó Al cuate Que originalmente Le había vendido El Spiderman scooter Porque ¿Qué creen? Johnny le debía dinero A este tipo Y aquí va este screenshot Que me mandó Mi ángel de la guarda Era la conversación Entre el cuate Y Johnny Pasa fotos del scooter Y lo pienso Jaja Solo lo haré Para presumir Pero ni pienses Que te lo voy a vender Solo quiero verlo amigo No eres mi amigo Pero para qué lo quieres ver Tira paro Solo es ver No sea mamón Entonces este cuate Le mandó las fotos a Johnny Y vean la hora En la que se las mandó A la 1.28 de la mañana Un minuto antes De que me las enviara Johnny a mí Era obvio Que se estaba esperando Que este tipo Le mandara las fotos Para después pasármelas a mí Y que yo pensara Que sí tenía el scooter Estafa segura Segurísima Pero el plan de verme Con el tipo Johnny Pues seguía en pie El tipo no me decía nada O sea yo no sé Por qué me iba a ver ahí Seguramente Me iba a estafar En el rock show Dije bueno Vamos a ver Qué pasa Vamos a enfrentarnos ahí Es algo muy idiota Pero pues Para grabar También para el canal Chismecito ¿No? Chismecito Entonces le pedí su número A este tipejo Johnny No sé Pues para saber algo Escuchar su voz Ver no sé Sus intenciones No sé Me pasó un número Y entonces marqué Y pues obviamente Busón Movistar La llamada se cobrará Al terminar los tonos siguientes No servía El tipo este No me cancelaba El plan seguía en pie Yo ya estaba listo Con mi guante Y con mi street play Y ya íbamos a ver Qué rayos iba a pasar Hasta que un día Antes de vernos Me mandó este mensaje Lo siento Pero me sale mejor así Porque un tipo Le había ofrecido El mismo spy Malretro Que yo había ofrecido Pero en caja Y yo le respondí O sea ¿Ya se canceló el cambio? Sí Maltonópolis Ya Era hora De enfrentarlo O confrontarlo Oye men ¿Por qué me dices Que tenías un spy scooter Si ni lo tienes? Esas fotos son de otra persona Que me mandaste Soy mujer O sea De repente ya era mujer El güey Porque resulta que en Facebook Ya había cambiado su foto de perfil Por una foto de una mujer O sea El peor estafador del planeta Pues entonces ya Dije Y le dije Atento a mi canal Porque vas a salir Pinche canal Me la p*** Te quiero mucho Te denuncio por difamación Por ardido Que no le cambié la pieza Y luego Maltonópolis Pasó Lo más obvio Me bloqueó de Facebook Y así fue Cuando casi me estafan Fui al rock show No vi a nadie Ese día Clavamos un video bien hermoso Fue una estupidez Querer ir a grabar También el encuentro Porque pues algo Nos pudo haber pasado Y lo que me lleva A mi tercer Y último consejo Ten paciencia La paciencia Es la mejor herramienta De un coleccionista Mi error Fue emocionarme tanto Por una pieza Que quería también muchísimo Fue no checar El perfil de la persona Que me lo iba a cambiar Fue emocionarme Y hacer incluso planes Cuando ni siquiera Yo tenía asegurado Quién era esa persona Y claro que les cuento esto Para que no les pase Lo mismo que a mí Y para que tengan Mucho cuidado Siempre traten de comprar En tiendas oficiales Si no es que exclusivamente En tiendas oficiales Amazon Mercado Libre Etcétera Y si vas a comprar En redes sociales Con una persona Común y corriente Marto no polis Por favor Tatúense esto Siempre pidan referencias Siempre pidan referencias No se las piden Exactamente al vendedor En el grupo Donde hagan la transferencia Ahí pongan una publicación Y pidan referencias Para que otras personas Puedan comentar No se dejen llevar Nada más por screenshots O por depósitos Que les mande el vendedor Siempre pidan referencias Lo que yo hago Es nunca 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 compro cosas Por correos de México Siempre le compro A vendedores Que hagan venta A través de Mercado Libre ¿Por qué por Mercado Libre Marto no polis? Porque ahí es mucho Más fácil comprar Y te amparas Más como comprador Si te quieren estafar Yo siempre trato de comprar Con mis tarjetas de crédito Por cualquier error Por cualquier robo de identidad Es más fácil Que te regresen el dinero En crédito Que en débito Y cuando compras En Mercado Libre Después de que recibes El paquete Y lo recibiste bien Hasta ese entonces Le pagan al vendedor Entonces Yo me castigo tal vez Pero si veo una figura Que quiero mucho Y solamente la envían Por correos de México Y no me la quieren enviar Por Mercado Libre Simplemente no la compro Aparte correos Se tarda un montón Y Mercado Libre Es en uno o dos días Claro que vas a gastar Mucho más en el envío Pero es mucho más seguro Y como les comenté Al principio Si van a comparar Con alguien en persona Nunca vayan solos Y siempre vayan a un lugar Donde haya mucha gente En un lugar público Y un lugar pues también seguro No los vas a citar En el callejón más transitado De la ciudad Mejor cítalos En un centro comercial Incluso en un restaurante No lo sé Maltonopolis Espero que mi story time Y mi experiencia Les ayude en algo Tengan cuidado Porque la banda En Facebook Net Está bien zafada Es la peor banda que existe Después de Maná Y estos consejos te doy Porque Martón Tu amigo soy Si está bien dicho así Suscríbete a Martonopolis Suscríbete a mi canal Gracias por ver este video Dale like Compártelo a tus amigos Para que no les pase lo mismo Y pues tengan cuidado Ten cuidado carnal Gracias Gracias por estar aquí Recuerda suscribirte Porque queremos llegar a la meta De los 100 mil suscriptores Antes de que termine el 2022 Esperemos lograr la meta Con tu ayuda Yo soy Martón Estás en el canal Martón presenta Sauria en la cámara Hola Bueno es que están un poco lejitos Estoy lejos Ten cuidado Ten mucho cuidado Y no seas hijo de p*** No estafes Consíguete un trabajo de verdad Nos harías un favor a todos Adiós Yo escribí eso Yo ni me acuerdo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video